¿Qué es el plan de trabajo que tienen ellos en sus congresos? ¿Qué te da confianza de estos candidatos en concreto? ¿Experiencia, ganas? ¿Qué influye? La confianza que nos da es que tienen toda una experiencia, son un equipo importante, estratégico y que bueno, que nos conocemos, hemos trabajado durante muchos años juntos y sabemos hasta qué punto podemos lograr objetivos. ¿Satisfecho, Lalo? Satisfecho. Gracias, muy amable. Ya se está avanzando el tema, por ejemplo, en las plataformas digitales. Hay una nota que salió en el periódico Clarín de Argentina el 22 de mayo, en donde previo a la temporada vacacional de invierno en Mariloche, que es un centro de esquí, le está declarando la guerra a Airbnb la municipalidad o la región, no estoy seguro, como las provincias. Y ahí, bueno, como ejemplo, el que rápido echaron a andar una legislación loca para poner en orden a todos aquellos establecimientos que se publiquen y oferten de manera digital. Y en esta misma nota hace referencia a lo que ya hizo Nueva York y lo que ha hecho Miami en el plano local. No se tuvieron que esperar a que las legislaturas o las legislaturas a nivel federal tomaran cartas en el asunto. El asunto se puede lograr desde el local y creo que podría ser uno de los tres kilos de expresión que tú estás mencionando para la próxima vez. Bueno, yo, bueno, bueno, pues bueno, bueno, pues bueno, yo ya, para terminar de agradecerles, insistir, nosotros tenemos un debate de hablar, no sé si les, estamos representando un sector y somos los portavoces de los tapas en nuestro sector. Y también decir, ustedes tienen un recDonald, que es el de volver, le recondεις a la sociedad, nos estamos incluyendo nosotros y que la única manera que la van a repolitizar y la van a volver a integrar nuestros directos es trabajar en el mundo eso sí, nos invitamos a que si el voto los favorece, podamos seguir trabajando de la mano, hay muchos temas que salieron, hay algunos que no les competen, como sus temas municipales, hay otros que sí les competen, ya tendremos que hacer una estrategia de equipo para trabajar con los regidores con los diputados locales pero sí hacer el tema de la seguridad como bien lo decimos, bueno, sí es un tema que nos preocupó mucho, sin embargo el que más, más, más nos afecta es esa delincuencia de la calle que le está quitando el sueldo a nuestros trabajadores, que es esa que más nos afecta en la economía manigrante el tema de los huachicoles es un tema que la verdad, lo vemos en los periódicos pero no usamos directamente y si pues seguir con ustedes todas estas iniciativas que ustedes proponen siempre estén acompañadas de nosotros para que se lleguen porque como decíamos el otro día somos una ciudad de 1.600.000 habitantes tenemos 1.300 policías en tres turnos disculpe nuestro esto es el de cuantos habitantes por policía y si le estás pagando más pues también entonces si ahora tenemos que revisar cuál es el presupuesto estatal estatal y de ese presupuesto estatal cuánto deberíamos invertir en el tema de la seguridad y bueno pues reforzar la policía reforzar la estrategia y que cuenten con el respaldo de todos nosotros para que lo que ustedes hagan y estén haciendo pues siempre siempre acompañados de la sociedad entonces porque ya una vez que ustedes llegan al puesto ya dejan de representar su partido ya representan a la sociedad y eso yo creo que eso es lo más importante que recuperemos eso no que no se queden nada más en el tema de las campañas que nos van a estar tres años o cada seis sino que vamos a estar trabajando de lo mejor con ustedes ya nada más para cerrar y finalizar en la medida que ustedes nos van a ir en los puestos claves del turismo no queremos sincronizarlo no queremos hacer un votito político no queremos que se le dé este puesto a una persona nada más porque pertenece un partido o porque no le alcanzó para el diputado o sea no lo queremos la continuidad de lo que se ha venido haciendo un trabajo que entra a la medida nacional a la medida internacional y queremos que la continuidad queremos seguir trabajando bien queremos que siga creciendo nuestro sector y la verdad es que no vamos a estar muy de acuerdo en que nos cargos importantes que tenga que ver con el desarrollo político con nuestro estado de administración lo que pretende que no tenga el conocimiento ni ser a la par de lo que tenemos que invertir o de lo que invertimos día a día en nuestro negocio entonces nada más conmigo agradecerles mucho su intención de estar con nosotros para su sociología es muy importante y también lo que decía lo que era nosotros somos gente que dedicamos tiempo al tema de nuestro de nuestro tiempo de nuestro dinero de nuestro esfuerzo y que somos un equipo de trabajo que usted no nos cuesta y sin embargo estamos muy confundidos con ustedes agradecerles mucho en dos temas primero como miembro yo de la comisión de turismo como secretario de la comisión de turismo de la cama de diputados federal en ese sentido hemos trabajado conjuntamente con Canirac con el sector con la asociación de hoteles y hoteles de la ciudad y hemos dado tiros de precisión y hemos dado resultados así como lo hicimos a nivel federal la propuesta con ellos es hoy hacerlo a nivel local a través de la cámara de imputados del estado hacer tiros de precisión con ellos prácticamente hay dos temas en concreto que les preocupan que son estas promociones que hacen a través de las plataformas que no cubren ningún requisito que no garantizan la seguridad de ninguna persona al contratarse directamente a través de las páginas de internet y no pagan ningún impuesto creo que esto es un tema de consistencia es una petición concreta que están haciendo ellos y es un tema que lo podemos ver a través de la cámara de diputados y el otro tema pues es el tema de fortalecer el tema de seguridad para que el turismo y la ciudadanía siga visitando Guanajuato hoy en día 180 mil empleos a nivel estatal 90 mil millones de pesos es la verdad económica que genera el turismo en el estado de Guanajuato es algo que tenemos que cuidar los guanajuatenses y es algo que tenemos que cuidar a través del turismo entonces en esos dos sentidos es el apoyo que nos están pidiendo y es el apoyo que les tenemos que dar en el tema de seguridad y en el tema de la competencia desleal o la competencia de los cuartos que rentan a través de los cuartos de los cuartos de los cuartos de los cuartos de los cuartos